... ...lo que realmente la feria es, en este caso en honor a Santa Quiteria... ...en honor a los pastores y en ese caso pues la feria del ganado vino... ...se complementa un poquito pues también pues con el tema de lo puestre... ...y el tema vacuno, y luego pues como complemento por tener un fin de semana... ...en este caso de relación o de convivencia con la gente... ...pues obviamente se volvió a introducir lo que es el tema artesano... ...un poquito y lo alimentario y entre las dos cosas pues bueno... ...yo creo que pasaremos un fin de semana bastante agradable... ...y al fin y al cabo pues bueno, la unión de todos es posiblemente... ...que hagamos la fuerza de para poder conseguir pues el objetivo... ...que es lo que estamos consiguiendo de que atraer con un fin de semana... ...tanto a gente de las comarcas de alrededor como... ...como queríamos nosotros pues a los vecinos de nuestro pueblo. ...el origen de esta feria es una feria ganadera... ...para Santa Quiteria se vendían los corderos... ...que se criaban en los rebaños, entonces fue el origen de la feria... ...a día de hoy ya no hay ese interés comercial... ...por lo cual se ha convertido simplemente en un... ...en un tema expositivo, de que la gente pues vea distintas razas de ovejas... ...de vacas, caballos, ver un poquito el tema agro ganadero ¿no?... ...ver la parte lúdica de la ganadería. Bueno, antiguamente pues tenía una importancia pues muy relevante ¿no?... ...en estos tiempos pues obviamente el sector pues ha cambiado mucho... ...pero bueno, es muy querida en el municipio, muy tradicional... ...y obviamente pues hay muchas y aún quedan iniciativas privadas en el municipio... ...sobre el sector del ganado... ...y bueno pues oye, mientras el pueblo quiera que hagamos feria... ...y estemos todos con la labor... ...pues bueno, desde la institución lo que hacemos es potenciarla... ...y en este caso pues disfrutar de Bella. Pues en esta feria tenemos ovejas, ganado ovino... ...ganado basuno y ganado equino... ...y el domingo soltaremos las vacas acompañadas de caballos... ...para hacer una fiesta de la transumancia... ...como se llevaban las vacas al pastoreo... ...para llevarlas de un sitio a otro, eso es lo que... ...aquí tenemos un poquito de todo, en una pequeña... ...tenemos todas las razas que están en la provincia de Teruel... ...tenemos raza hojinegra, raza madallana, raza lagonesa... ...que son las que predominan en la provincia de Teruel. ...y verdaderamente tenemos un mayo después de las fiestas de Semana Santa... ...pues un mayo pues bastante entretenido ¿no?... ...tenemos este fin de semana, como bien sabéis... ...la Feria Ganadera Arte Saraya Alimenticia... ...y luego pues tenemos 10 días de Semana Cultural... ...en medio, que coincide en este caso... ...por las fiestas en honor a Santa Quiteria... ...con sus actos y sus eventos... ...y luego pues claro, terminamos con una... ...con este caso pues con una misa de romería... ...en honor a la Virgen... ...y bueno y una digamos, bueno un día de acampada... ...en esa querida Santa Quiteria. Soy de San Pé y hacemos desde hace 10 años... ...un curso de restauración de muebles... ...tenemos muebles antiguos... ...muebles que hacemos nosotros, con tablas y maderas y de todo... ...y yo hago candelabros con todo lo que me encuentro... ...los pinto y los vendo... ...en este stand es todo cosas mías que hago yo... ...y tenemos otro stand que tenemos el curso de restauración... ...y tenemos de todo tipo de cosas que podéis ver aquí... ...maceteros, candelabros, muebles... ...también tenemos antigüedades como mantones de manila... ...eh, ropa de baturro, baturra... ...eh, desde que empezamos el curso vienen muchas... ...mujeres del pueblo, es, el curso lo patrocina... ...las amas de casa, de San Pé... ...e incluso ha venido alguna persona de IJAR también al curso... ...también vienen chicos, no tiene que ser amas de casa... ...se tiene que apuntar como amas de casa... ...porque si no, las amas de casa nos subvencionan... ...no sé si es el 20%, ahora no estoy muy segura... ...pero nos subvencionan bastante dinero del curso. Pues bueno, aquí como todos los años hemos acudido a esta feria... ...que ya son muchos por cierto... ...nos traemos muchos artículos relacionados con la ganadería... ...y aparte otras cosas que hacemos... ...de tipo de bolsos, morrales, de todo... ...de cara al público en general... ...bueno, todo, como ya sabéis, es todo fabricación propia... ...todo pura artesanía... ...y bueno, aquí esperamos, después de tres años... ...a ver si esto ya mejora un poco... ...y podemos seguir disfrutando de estas ferias... ...sí, sí, con muchas ganas... ...porque bueno, ahora ya hemos empezado a hacer ferias... ...y bueno, a ver si esto ya se relaja un pelín... ...y podemos seguir adelante". ...sí, pues bueno, lo que llevamos llevando todos los años... ...llevamos un poquito de lo nuestro... ...las anchoas, los boquerones, banderillas, la sardina... ...y de una cooperativa amiga nuestra... ...lo que es su queso, de Aguilar de Alcambra... ...ya llevamos tres años por el COVID que no veníamos... ...pero sí, todos los años venimos... ...que te comento, después del periodo este... ...pues sí que hemos estado un poco parados... ...pero ahora ya hemos empezado a traer la marchica... ...ya se echaba de menos ya. ...el recuperar el contacto con los clientes... ...que tenían todos muchas ganas de volver a la feria... ...de podernos reunir, sobre todo, que es lo que más hacemos aquí... ...es podernos ver las caras, de poder estar compartiendo... ...las novedades, las inquietudes, las necesidades de cada uno... ...y sopesar lo que ha pasado durante todo este tiempo... ...por suerte al estar en nuestra propia localidad... ...te enfrentas a este tema de una manera muy distinta... ...con muchas más ganas, con mucha más ilusión... ...y dijéramos, con una necesidad menos puramente comercial... ...sino más de mostrar, de entregarte a los que durante todo el año... ...te refrendan las compras con, vía página web... ...o en los distintos establecimientos que hay repartidos por toda la nación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!